Bueno, optimización Ahora, de que va el segundo Dice, sea la función definida por f de x igual a la valor absoluto de x cuadrado menos cuadrado Dice una esboja de la gráfica y calcula la versión termica por la gráfica de f y la recta igual a 5 Bueno, para dibujarla primero tengo que pasar a funcionar a trozos ¿Cómo? Estudio el signo Igual a 0 Me da más 2 y menos 2 A una rarita y digo 2 Menos 2 Ahora, menos 3 al cuadrado no es menos 4 del 5 que es positiva En 0, menos 4 es negativa Y en 3 vuelvo a ser positiva Entonces esta función a trozos realmente Cuando es positiva, es decir, cuando x es menor que menos 2 Y x es mayor que 2 Se queda igual Y cuando es negativa, en términos 2 voy a poner igual aquí Le doy la vuelta, le cambio el signo Menos x cuadrado más 4 O sea, 4 menos 4 ¿Vale? A una cosa de la gráfica Pues la gráfica sería El vértice está en 0, ¿no? Menos b por diodo a, b es 0 Entonces si yo dibujara nada más que X cuadrado menos 4 X cuadrado menos 4 Sería 0 menos 4 1 Menos 3 Menos 1, menos 3 Menos 1, menos 3 Sería una cosa ¿Vale? ¿Cómo hago el valor absoluto? La parte negativa De la vuelta Ya que me queda una vez Y me pregunto Calculo el área de recinto de mitad Por la gráfica de F Y la recta es igual a 5 Vamos a ver, la recta es igual a 5 Entonces, ¿qué hará sería? Aquí Esto, ¿no? Yo no ¿Cómo la hago? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te pides? El área entre igual a 5 Eso funciona Sería este trozo, ¿no? Lo que pasa es que si la hago Hasta aquí muy bien Porque hasta aquí es 5 Menos esto Me faltan estos dos cachitos Que sería real Es decir, tendría que hacer Primero, ¿dónde se cortan estas dos? Que sería X cuadrado menos 4 X cuadrado menos 4 Y igual a 5 Que da X igual a más 3 menos 3 Entonces, fijaos Esto es el menos 3 Hasta el menos 2 Tengo que hacer Integral de menos 3 Integral de menos 3 Hasta menos 2 De 5 Que es esta Menos esta X cuadrado menos 4 Más este trozo grande Más este trozo grande Que sería la integral de Menos 2 a 2 De 5 Menos este trozo Que es el revés Menos 4 más X cuadrado Más la integral de 2 a 3 De otra vez Que es esta ¿Y cómo sabe el segundo Que es al revés? ¿Cómo? ¿Cómo sabe el segundo Que es al revés? Hombre, porque él te lo dice Que es el valor absoluto La función es esta No es esta Es esta Entonces, en este caso La función es esta Sí Lo recto En este caso es esta Lo recto Y en el otro caso Lo recto Pero como estoy flojo Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Al final para Para darles El número 2? 1, 2 y 3 Esta Donde se corta Es el menos 3 ¿Vale? Esta con esta Hasta aquí Que ya cambia Tengo que hacer La integral de Menos 3 hasta Menos 2 De ahí igual a 5 5 Menos este trozo De la parábola Y la parábola es esta En este trozo es esta Pero es que en el trozo En medio Ya no es esa Es al revés ¿Vale? Entonces pasa este trozo De menos 2 a 2 De 5 Que es esta Menos esta Que no es x cuadrado menos 4 Es 4 menos x cuadrado Y la recto Y luego este trozo Que es igual que este También se puede hacer por simetría ¿No? Sí De hecho Como estoy flojo hoy Voy a hacer 2 por La integral De 0 a 2 O sea Este trozo Lo multiplico por 2 Y me queda tan falso ¿Vale? Estoy flojo ¿Qué? ¿Qué? ¿Algún problema? Estoy flojo ¿Qué pasa? El 99,99% Los profesores de matemática Están a la delegación Así que Si yo estoy flojo Ellos no se lo que están Es que nosotros bajamos mucho Pero también Y ya está Llego entera Como veis No es muy complicado Eso es lo que hay Pero no es como la tuya Lo hace integrar Ah si? Sí 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 A ver Venga Esta No pruebo ninguna de las 4 integrales No? 5 No sé también, no sé. Bien, otro.